¿No tienes frío? No Pero estamos en medio de la nieve Sí, sobreviviendo un poco de frío y nada más ¡Estáis en el circo del sol! Este fin de semana es carnaval y en la nieve también se vive el carnaval Aquí por ejemplo está Richard, que a ver Richard, ¿de qué vas exactamente? Pues voy con otro rodita, voy con otro intento por lo menos ¿Tro rodita? Sí, me falta el garrote que lo he dejado en el coche porque voy a esquiar y con el garrote fue muy difícil Y aquí estamos Oye, disfrutando el día Bueno, pero no diría no, se me ha jodido un colega y estoy esperando a que salga ¡Hala! ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho un corto en el labio y la lejando a los puntos Sí, entonces como que íbamos para casa ya ¿A con esquís o con tabla? ¿Tú también vas con tabla? Sí, con tabla ¿Este traje exactamente qué es? Es la mujer barbuda Bueno, estamos en carnaval aquí en una de las tiendas que hay en Aramón Y vemos que la gente va disfrazada, pero ¿tú de qué vas de perrita? Yo voy de caniche de circo Y mi dormadora se me ha ido a comer Y nada, y el día que lo hemos elegido nosotras y he hecho en mano también ¿Hecho en mano? Sí Jolín, tiene mérito, ¿eh? La verdad que sí, llevamos más de una semana cosiendo sin parar Aquí, con hija y todo ¿Se trabaja más cómodo así o qué? No, la verdad que no Es muy incómodo para acceder a cualquier sitio y tal Pero bueno, la gente por lo menos se divierte Y le sacamos una sonrisa que no te he contado Y es que has cómoda con la barba y con ese pecho Sí, sí, estupendamente Estoy acostumbrada ¿De qué vas, de qué vas? La cantante del circo del sol que canta alegría ¿Qué está inspirado o de dónde lo has sacado? La imaginación, la verdad que lo hice yo mismo ¿Lo hiciste tú mismo? Sí Lo hice yo y bueno, aquí está, tiene ya cuatro años Oye, cuatro años, joder, está como nuevo Oye, y no es complicado Si ya es complicado con el traje de esquí ¿No es más aún con un disfraz? No, lo mismo Una vez que ya sabes que hay guay ir así o ir en tus oncillos, ¿no? Y cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas con la tabla de snow? Pues seis años ya ¿Y esquiar con esquís o no? Sí, he hecho un par de veces, sé hacer, pero no me gusta demasiado ¿Más la tabla? Sí Guay, guay Pues nada, muchas gracias y que se mejore tu amigo Muchas gracias